Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa en este día miércoles donde todos nos sentimos contentos, felices El Ecuador tiene el mismo sentimiento de gloria, de felicidad de saber que nuestra selección está en el mundial Gracias selección Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Carolina Jaume Así es, porque está por estrenarse en el teatro Definitivamente, Carolina ahora estará por supuesto en el teatro con su obra Traición donde actúa con Santiago Carpio y también actúa con Juan Pablo Asanza donde ella se siente realmente contenta Es algo que le faltaba hacer y es por eso que hoy se estrena está de llena con los ensayos muy motivada de la expectativa de saber cómo le va a ir en estos días que asumo que le da muy bien porque es muy profesional Conversamos con ella sobre esto su incursión en el teatro y también nos cuenta sobre su novio Así es, vamos a ver sobre esta relación que nos cuenta Carolina de amor que de nuevo ha tocado su corazón Veamos Carolina Jaume se suma a un nuevo reto una obra teatral que muestra un lado infiel el cual asegura la ha marcado por completo y está feliz con este proyecto titulado Traición traición, infidelidad nada que ver conmigo o sea imagínate hacer teatro serio imagínate desde 1970 que Harold Pinter expuso esta obra a nivel mundial se han hecho los grandes escenarios actualmente está en Broadway con Daniel Craig y Raquel Weiss que es su esposa lo están haciendo entonces yo digo Dios mío yo he sido una de las oportunidades de poder interpretar a Emma con gran iluminación música en vivo las actuaciones fantásticas la preproducción no es un teatro fácil pero es un teatro de inteligentes es un teatro de preparados es un teatro de cultos y me encanta es difícil es difícil pero bueno ¿y cómo se lo han manejado un poco? porque está hecho un poco difícil cuantas cosas que tienen que hacer cotidianamente también no sabes ha sido un dolor de cabeza ayer tuve que grabar un comercial desde las 5 de la mañana estaba citada hasta las 6 de la tarde de las 6 de la tarde volví al ensayo hasta las 10 de la noche las 10 de la noche el programa o sea es un desastre pero cuando uno hace lo que uno quiere mira puedes pasarte horas ensayando horas a poner un contexto y créeme que no hay es estresante es duro pero el nivel de satisfacción que me da lo compensa todo ¿qué es lo que le gusta más a Carolina? ¿la actuación en el teatro o tal vez las pantallas en las cámaras de televisión? a ver yo llegué a ser presentadora de casualidad porque me pretendo ganar la vida pero si a mí me dijeran que voy a actuar toda mi vida y que puedo vivir actuando lo hago ¿no descartas ninguna posibilidad de continuar con la actuación en el teatro en la sala? no, no, no pero es que el próximo año tuve otra propuesta como ya me dijeron ya estás en traición ahora te toca cantar y yo ok, vamos un nuevo reto un nuevo reto un nuevo reto pero así como va escalando logros en su vida profesional el corazón de Carolina todavía se mantiene solitario yo estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien yo creo que me voy a quedar solterona después de traición pero ¿por qué? pero solterona pero solterona nadie se va a querer casar conmigo y dice esta mujer es capaz de hacer esto yo creo que nadie se va a querer casar conmigo oye un beso para todos mis amigos de Prensa Roja el 18 de octubre yo voy a estar en la sala y tú Giovanna que eres artista tienes que ir hermana apóyame que yo te apoyo María de Lourdes Aguilar Prensa Rosa